Música Mensaje diario, recibido el 12 de mayo de 2018 en el Centro Mariano de Aurora, Paysandú, Uruguay Transmitido por María Rosa de la Paz, al vidente Frei Elías del Sagrado Corazón de Jesús La Universidad de los Cielos Queridos hijos, así como en la tierra existen escuelas de aprendizaje y de formación también en los cielos existen universidades espirituales de aprendizaje y de formación La Universidad de los Cielos es un lugar que está presente a partir del séptimo cielo hasta el décimo primer cielo universal Allí, hijos, ella recibe y acoge amorosamente a las almas que pasaron por una reciente experiencia en la tierra y que en sus últimos aprendizajes vivieron en este planeta la escuela del amor y del perdón del servicio y de la abnegación A la Universidad de los Cielos llegan las almas que siempre o de alguna forma han buscado la unión con Dios de una manera verdadera ya sea por algún camino espiritual o por medio del servicio a los demás A esa Universidad de los Cielos ingresan las conciencias que ya no necesitan regresar a la tierra para seguir aprendiendo lo básico de la vida espiritual y de la vida humana Existen requisitos simples provenientes de leyes divinas que son aplicadas en esos altos niveles de conciencia y que son los que permiten el ingreso de las almas a los diferentes cielos según los grados de despertar que las conciencias adquirieron en la tierra así como en los diferentes momentos de la vida A la Universidad de los Cielos las almas llegan para profundizar en las enseñanzas del amor, de la luz y del servicio Por eso la oferta que cada alma efectúa en la Universidad de los Cielos es importante y según el grado de amor y de esfuerzo colocado ese acto de oferta podría permitir en otros niveles el rescate de alguna conciencia que no ha alcanzado el ingreso a la Universidad de los Cielos y se ha estacionado en espacios más bajos de la conciencia debido a que sus experiencias de amor y de redención fueron muy prematuras o deficientes Es así que los ejércitos angélicos que moran en la Universidad de los Cielos intervienen y por la oferta sincera de esfuerzo de amor de parte de esa alma que ingresó a la Universidad de los Cielos se genera por ley de correspondencia la salvación de otra alma que es retirada por los propios ángeles y es llevada hacia un reservorio en donde comenzará a sentir y a tomar contacto con principios sublimes de la creación del Padre lugar en el que recibirá los afluentes de la gracia y de la misericordia divina dentro de la Universidad de los Cielos las almas viven y transitan por diferentes estados y escuelas de amor en la Universidad de los Cielos se presenta la oportunidad espiritual de vivir las divinas virtudes y de desarrollar los sublimes dones los que se amplían aún más después de haberlos vivido en la tierra la Universidad de los Cielos también reúne y congrega una agrupación de rayos divinos que provienen de la fuente mayor del Padre en donde se expresan y se muestran según los diferentes niveles de conciencia en los diferentes cielos estos rayos de Dios proyectados directamente por la fuente y conducidos por los grandes arcángeles ayudan a profundizar la virtud o el don que cada conciencia desarrolla según su escuela y según su grado de despertar en la Universidad de los Cielos no se dan reconocimientos ni honores porque el amor interior en los seres es lo que hace evolucionar a las conciencias y las hace ir ingresando según sus aprendizajes en nuevos cielos en donde encontrarán nuevas experiencias creadoras y vivirán nuevos estados de conciencia a fin de ir perfeccionando la creación y así recrear el universo por medio del servicio incondicional y de la entrega de las almas en la Universidad de los Cielos se vive la realidad de la conciencia y la presencia de la paz eterna es lo que reina en esos niveles de conciencia paz que muchas veces se aproxima a la humanidad cuando los divinos mensajeros descienden a la tierra la conciencia de la madre de Dios por medio de la ofrenda sincera y amorosa de las almas dentro de la Universidad de los Cielos ha abierto un sector para la experiencia divina de la consegración eterna que alguna vez las almas consagradas vivieron en la tierra en ese lugar en un recinto especial de la Universidad de los Cielos las almas pueden vivenciar esa unión con la fuente divina de una manera más profunda y consciente experimentando el sacramento de la fe y de la comunión con los niveles del Sagrado Espíritu que la Universidad de los Cielos sea la aspiración de los servidores de Cristo y de todos los que despiertan al llamado de vivir y de expresar el amor y la paz en este planeta les agradezco por responder a mi llamado los bendice vuestra madre María Rosa de la Paz María Rosa de la Paz